y cómo estamos amigos y amigas me encuentro aquí en la plaza méxico como están bueno qué pasó el día de hoy ok hoy tuvimos un rally ok un pequeño rally un poquito de aire realmente desde el domingo y había un poco más de aire ok porque quiera o no yo vi es compra credit sus por lo que son 3.2 billones ok entonces ahora era lo que platicaba de una otra manera que estos bancos no iban a dejar que se colapsara que qué es lo que pasó el banco suizo vino y dijo que iba a dar cierta cantidad de dinero y después vino yo vi es y lo terminó comprando porque inicialmente iba a ser una compra de un millón y terminó siendo en 3.2 billones ok entonces mucho ojo como subió de precio pero ahora no sólo se queda así ok sino que lo que está pasando con first republic ok qué es lo que está sucediendo se están reuniendo 10 bancos y estoy incluyendo jp morgan y que lo que están diciendo de una otra manera que estarán depositando lo que son aproximadamente 30 mil millones de dólares a este banco lo que hay una otra forma que lo que están haciendo se están apoyando ahora yo creo que esto de una otra manera podemos decir que si pueda venir un poquito de de la petición del banco federal que ayudarán ok quieran o los bancos grandes a estos bancos pequeños para que el sistema bancario no colapsarán y esto de una otra manera ya estamos viendo los reportes que van a apoyar a first republic bank que estos son buenas noticias esto ya comenzamos a ver que no están colapsando los bancos de lo que les estaba diciendo era muy difícil que eso llegara a pasar ahora recordémonos mañana puede ser un día en cual pues puedan arrestar al expresidente de donald trump ok muy pendientes puede ser un día volátil aunque hoy fue un buen día mañana puede ser un día volátil vamos a ver lo que termina pasando y recuérdense que mañana ya comienza la reunión de la fe ahora la fe tiene de una otra manera tiene una decisión muy difícil lo que ahora muchos están pidiendo que la fe no siga subiendo los intereses sino que pausa un poquito pero el mercado ya tiene facturado punto 25 yo creo que al final eso lo que va a ser punto 25 creo que la fe viniera y dijera no a pesar que si estamos un poco dolidos vamos a seguir hasta que veamos que la inflación comienza a caer más fuerte y eso es lo que yo creo entonces punto 25 creo que va a ser lo que va a pasar el miércoles aquí como siempre los traigo informados de lo que está sucediendo de ley me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente nos estamos viendo en la próxima